Y así como cuando el ministro de defensa ordenó aumentar las bajas en la época de los falsos positivos, la Fiscalía General les pidió a sus investigadores producir más capturas y generar más sentencias condenatorias de los jueces, según lo denunció un directivo de Azonal Judicial. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le ordenó a fiscales del país duplicar el número de capturados. Manifestó que iba a subir todas las metas en un 100%. Si las metas no se cumplen, la calificación del trabajo de los fiscales son negativas. ¿Esas metas consisten en qué? En solicitar órdenes de captura. El número de capturas varía según la ciudad y los procesos de interés para el nivel central. Yo no puedo obligarme a cumplir 20, 30, 40 audiencias de órdenes de captura al mes si no tengo los procesos para poder realizar esta labor. Por la presión, los fiscales no logran recoger las pruebas para sustentar las capturas. Habría que hacerle más labor investigativa para tener las herramientas necesarias y poder demostrarlos y descubrirlos ante el juez competente. Las metas no solo son órdenes de captura. La administración de Martínez Neira también le exige a los fiscales fallos de condena, que no es tarea de los fiscales, sino de los jueces. La queja ha sido generalizada de los fiscales. Este fiscal y miembro del sindicato de Azonal Judicial dijo quién dentro de la fiscalía tiene la tarea de exigir las capturas. Les están exigiendo desde Bogotá, dicen que directamente de la oficina del director nacional, doctor Luis González. Tan solo el pasado jueves, en medio del escándalo que atraviesa el fiscal general, se anunciaron más de 400 capturados. Se logró capturar a 395 responsables de delitos de extorsión y secuestro. Hemos capturado a cerca de 14 miembros de esta organización criminal. Consultado Luis González, delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, leyó el chat, intentó responder, pero no lo hizo.